Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Emilio Benítez y la clase de hoy será posición de espera. Es lo primero que le enseñamos al alumno. Ya sea el alumno diestro o zurdo, deberá agarrar con su mano hábil la parte baja del mango de la raqueta. Y arriba la mano no hábil. Eso es para los jugadores que tienen revés a dos manos. Para una posición de espera correcta, debemos poner el peso del cuerpo hacia adelante, con las rodillas semiflexionadas, con el ancho de los hombros, para estar listos para avanzar a cualquier dirección. Con eso lograremos que el antebrazo, muñeca y cabeza de la raqueta, ya hayan asumido una posición casi fija como unidad de golpe. Pudiendo lograr estos pasos, ya estaremos preparados para poder impactar la bola. Espero que les haya gustado el video. Comparte con sus amigos, denle like y suscríbanse al canal Academia de Tenis San Francisco para estar al pendiente de las notificaciones y poder seguir aprendiendo entre todos. Muchas gracias.